supongo que no sé ni lo que supongo porque aquí me pierdo vaya 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 no espero perderme aquí es que lo han cambiado bastante esto donde lleva pasadizo amplio y más callejón sin salida genial bueno 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 me he perdido otra vez que os parece esto creo que fue una mala idea ah bien ya estoy aquí de nuevo a ver a donde lleva esto ah creo que sé que es es un pasadizo gigante de Andy que hizo no sé para qué y de aquí es de donde vine yo no verdad creo que sí sí entonces hay que pensar sí pensar donde podía dejar yo mi cabaña mi refugio digo aquí no aquí tampoco ya no me acuerdo este pasadizo este pasadizo no es mío pero ese quizá quizá sí a ver es que no es un pasadizo genial y esto de quién es lo encontré sí esto es el refugio menos mal que subí aquí no me acuerdo de quién era cada cosa una habitación era mía y la otra de cata creo que esta es la mía o esta a ver la otra esta es de cata y detrás de esta pared sí jaja jaja un solo diamante genial jajaja me llevaré también el oro y el carbón no el carbón no tengo suficiente ni el hierro lo dejaré aquí y me haré un reloj si puedo ahí queda mi secreto jaja vaya vaya tanto tiempo para eso reloj igual que el compás iba a decir el el brújulo la brújula puedo hacer una cosa con un un solo diamante pero mejor me lo reservo y voy a buscar la salida opuesta esto no lo hice yo esto es inmenso la salida original estaba por ahí y esto no sé a dónde lleva como no no me fastidies que estaba todo el rato dando vueltas alrededor de esto pero bueno voy a subir a a mi mina original y creo que la salida era esta no estoy seguro y no lo es jaja vaya 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 lo han cambiado todo no entiendo para qué quiere estas trampas aquí es algo que no entre en mis capacidades de entendimiento que gilipollez salida supongo que será esto no quiero bajar quiero subir ah bien gracias jaja y ya es de noche genial aunque supongo que para para cuando encuentre la salida por fin será de día o no porque encontré escaleras prefabricadas lo cual es bueno y un montón de antorchas por qué gastar tantas antorchas vaya 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 alguien se pasó un buen rato haciendo cosas aquí canal suicidio bueno ya estoy un poco emo jaja jajaja vale canal suicidio hay que ver anda no sé de quién es esto supongo que será de Andy no me acuerdo si me lo comentó o no es como una base 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 secreta subterránea y ya he roto un trozo voy no intento plantar árboles aquí veo que no creció ninguno para dónde lleva esto a su casa supongo sí porque ya oigo a los ovnis vaya con razón nunca bajé ahí jaja tapió su 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 cosa secreta no sé qué es supongo que es un refugio o algo o una sala sin terminar pero bueno bien hay una cama puedo dormir y no tengo que esperar de esa manera espero que no me aceche ningún creeper por la mañana y no me ojojojojojo de dónde vienes tú esto no está tan seguro como parece entonces pero parece que está bien iluminado me entiendo bueno a este paso tendremos que esperar a que amanezca ojo esto me parece extraño y ya desde aquí veo cambios el faro de que Iván era más pequeño creo dónde está ese amanecer jajaja vale parece que un árbol decidió comerse la casa de Andy tenía mucha hambre que queréis que 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 haga pobre vaya no puedo poner antorchas en el ovni molesto jaja vaya que es eso como una cúpula gigante en frente de mi finca ahora sí que estoy impaciente para que amanezca y verlo todo con mis ojos vale ahí está el barco de Andy que creo que nunca lo acabó y veo cataratas no sé si se verán desde youtube creo que no así que bien mi torre está de una pieza eso es bueno mira escacielos que nunca terminé el cactus mortal y no veo ningún creeper eso es bueno bueno vi uno antes por ahí pero no le presto mucha importancia supongo que ya es bastante seguro no lo es pero ya bajo que más da Brandon he intentado hacer un sonido la pava Decierto no me salió olvidadlo Jaja y voy a bajar el muelle , ay-y 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 ay-y-y ay y ay-y- ay-y-y ay-y- Amendment muere ayy-ing rather Qué susto me dio el maldito Hay un bosque nuevo No me gustan los bosques Soy muy... ¿Cómo se dice? Urbano Joder, me caí ¿Y esto qué se supone que es? Es como un callejón sin salida Un momento Todo esto es nuevo Quiero verlo como es debido No quiero... Spoilerar nada Vaya Otro árbol monstruoso Vaya, vaya, vaya Sí que es un árbol monstruoso No llega a ser tan monstruo como el mío Pero es un monstruo Una pequeña base Lugitación de Aldaild ¿Qué es esto? No suena, es un bloque de música Pero no suena Supongo que tiño un... Un bloque de lana A ver ¿Qué hay debajo? Vaya, vaya Bueno, le dejaré un regalito A ver cómo subo aquí Ah, vale Bueno, bueno, bueno Una bonita habitación En el puerto Puente automático Vaya Vaya Esto es muy bonito Me gustó como quedó No entiendo lo del puente Pero... Ah, hay una trampilla A ver ¿Será un paso subacuático? ¿O no? ¿Qué es esto? Ah, vaya Pistones Qué útil Sorprendente Me gusta, me gusta Y ahí está El faro de Iván Conectado con el muelle Que quedó de puta madre Felicidades, chicos Y con la casa La nueva casa De Aldailt Sí, era Aldailt Creo, sí Sí, quedó genial Me gusta Y ahora quiero ver Qué demonios es eso Porque no lo comprendo Ah, aquí está Un pequeño experimento Que hice antes Una discoteca Es el mismo mecanismo De redstone Que usé en el ovni Para crear Esos sonidos molestos Esto es impresionante Es bastante grande No es tan grande Como Drankwell Por supuesto Pero... Y tampoco está hecho De obsidiana Ya que estamos Pero es Bastante impresionante Aunque no sé Lo que es Es como Un semicírculo Supongo que no está Acabado aún Una esa de trabajo Escaleras raras Con un creeper Que explotó ahí Supongo Y otro aquí Y un cofre Con un montón de cosas Un repetidor de redstone Eso es nuevo Le dejaré Piedra Pero me llevaré Las flechas Porque luego Pienso hacer un arco En un futuro incierto En fin Es ¿Hielo? ¿Nieve? ¿Aquí? ¿Desde cuándo? Esto es nuevo Parece que hubo Una tormenta En mi ausencia Esto era agua Normal y corriente No había nieve Vaya Con lo que me gusta Nieve Y hay un trozo De hielo flotante Anda Siempre Curioso Tenía curiosidad Por No Es que es Es Arena No me servirá Lo que quería hacer Es Paso su Hielático Hielático Ahí abajo Debe haber una caverna Porque Aun cuando empecé En este mundo Siempre escuchaba Sonidos De ahí De hecho El primer carbón Que conseguí Era en esta pequeña Minicueva Aún está Tal y como la dejé Luego me dediqué Un buen rato A iluminar La zona Aún jugaba Solo en el servidor A la gente No le interesaba Tanto el minecraft Como ahora Después ya Uno a uno Los fui convenciendo Les dije Este juego Es muy bueno Veniros Tengo un servidor Y luego Comencé A ser A ser A hacer Estos Videos Si Esta es la primera Mazmorra Que encontré Cuidado Cuevas En explorar Podéis morir Es un spawner De De cerdos Vaya Vaya Y ya no queda Nada Supongo Bueno Pues Podría pasar La noche Aquí Me hago Un Refugio Bueno Que noche Que digo Hacer un refugio Permanente Aquí Ya que tengo Un par de cofres Me hago Mi Casita Y Plonk 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 Vaya Bueno Da igual Plonk 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 He dicho Si Plonk 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 No está mal Y Una Tabla De crafteo Y Dos puertas Así De fácil Una Y Dos Bien Ya tengo Un Refugio Aquí De abajo Supongo Que será Una especie De Casa Permanente Mía En el Minecraft En Eusebio Quiere decir En el Poblado Así Que aquí Lo dejo Esto Ha sido Un Capítulo No sé Si largo O corto Para vosotros Es que Grabé Los últimos Cuatro Creo En Una ronda Pero Suscribiros A mi canal Invitad Amigos A verlo Pasad la voz Y Seguid Viendo Mis Vídeos O como Os Plazca A A A Gracias.